Millonario, o mejor, Millonaria por un día, es un concurso que comenzó hace unos años con el sorteo de un coche y se ha ido popularizando como una oportunidad para hacer compras en el centro de Alcázar con unas sencillas reglas. Este año el sorteo se realizaba en el Palacio del Carnaval, en este caso la discoteca Vanity, en un acto conducido por Kiko Fernández de la Cadena SER. La mecánica es sencilla, las compras en los establecimientos asociados a la cooperativa comercial Alcentro dan derecho a una papeleta en las que se hace costar el nombre, la dirección, el DNI y el teléfono del cliente. Este año se han repartido más papeletas que nunca, alrededor de 70.000. En una urna la notaria María Vidalta escogió una de ellas, se produce la llamada, si está comunicando se coge otra papeleta, o bien si transcurren seis tonos de llamada y nadie responde. Esto no fue el caso, a la llamada respondió enseguida Lourdes Lemos, que estaba paseando por la calle Emilio Castelar con su hija Paula y su perro Caus. Mira Lourdes, escúchame, mira, escúchame, soy María Vidalta, la notario. Acabas de ganar que soy la notario de Alcaza, que acabas de ganar el premio del millonario por un día. Con los 6.000 euros de premio, el primer regalo estaba claro, un hámster blanco. Yo al principio no me lo creía, pensaba que era una broma. Es que creía que era una broma, pero bueno, Paula va a tener un hámster, os lo habrá contado, ¿no? Pues Paula va a tener un hámster mañana. La familia premiada es de herencia, aunque pasa mucho tiempo en Alcázar de San Juan. La compra de un teléfono móvil le supuso un premio de 6.000 euros por una papeleta de entre 70.000 candidatas.